La administración municipal anunció la remodelación de la vieja fuente ubicada sobre la carrera novena. Esta será transformada completamente pero aprovechando los espacios que hay actualmente, sobre todo en las jardineras. Lo que se va a hacer es hacerle un revestimiento en una tableta, en una tableta envejecida y hacerle una alfajía de tal manera que la comunidad pueda aprovechar la alfajía. La nueva fuente sería de un metro veinte centímetros con modernas bancas alrededor de esta, con luminarias ornamentales o decorativas y muchas palmeras. Hay que hacer un sitio ameno y un sitio decorativo para nuestra comunidad. Según la administración este será un proyecto atractivo para las familias vallenatas con una significativa inversión. Bueno la inversión para esta obra es de 160 millones de pesos aproximadamente, queremos arrancar lo más pronto posible en el transcurso de la semana y el propósito es que se estén entregando a finales de mes para el festival vallenato. ¡Gracias!